Otra vez en la cárcel, odio estar aquí. Bueno, pensaré en un plan para escaparme, tarde o temprano me iré. Joder qué dolor, me caí de la cama. Mira, qué suerte la mía, encontré las llaves de la celda jeje. Bueno yo me voy de aquí. Oye pero qué haces a...